Bienvenidos, hoy nos adentramos en el hermoso municipio de Falan, ubicado en el norte del departamento del Tolima, Colombia. Prepárense para descubrir un lugar lleno de historia, naturaleza y tradición. El municipio de Falan se encuentra estratégicamente ubicado en la vía Mariquita, Armero-Guayabal, en el cruce de San Felipe, desde donde se accede a una vía pavimentada de 10 kilómetros que nos lleva al corazón del pueblo, con una distancia de 192 kilómetros desde Bogotá y 121 kilómetros desde Ibagué. Llegar aquí es sumergirse en un viaje que promete paisajes impresionantes y experiencias inolvidables. El clima tropical de Falan, con una temperatura promedio de 23 grados centígrados y una altitud de 983 metros sobre el nivel del mar, crea un entorno perfecto para explorar sus numerosos atractivos naturales. Pero Falan no es solo un destino turístico, es también un lugar que ha sido testigo de importantes eventos históricos y ha sido visitado por figuras destacadas como José Celestino Mutis, Humboldt y Simón Bolívar. En cuanto a su historia, este municipio ha cambiado de nombre en varias ocasiones, desde Rosario de Lajas hasta Santa Ana. Y finalmente adoptó el nombre de Falan en honor al poeta Diego Fayón Carrión, nativo de esta tierra. Entre los lugares que no puedes dejar de visitar en Falan, se encuentran el Mirador del Cerro San Juan, la Cascada Jiménez, las Minas de Santa Ana conocidas como Ciudad Perdida y las Minas de Cristo en el Corregimiento de Frías. Además, en el encantador parque principal se alza imponente la parroquia de Santa Ana, un símbolo de la fe y la identidad de este pueblo. La majestuosidad de su arquitectura y la historia que encierra en sus paredes invitan a los visitantes a sumergirse en la esencia misma de Falan. Desde su construcción, esta iglesia ha sido testigo de innumerables eventos, celebraciones y momentos significativos en la vida de la comunidad. Su presencia dominante en el corazón del parque evoca un sentido de arraigo y pertenencia, recordándonos la importancia de la fe y las tradiciones en la vida cotidiana de este pueblo pintoresco. La economía de Falan se sustenta principalmente en la agricultura, destacándose el cultivo de aguacate, cacao, café, maíz, plátano y yuca, lo que brinda un paisaje pintoresco y una rica variedad gastronómica que no puedes perderte. No olvides suscribirte al canal Mauro Drón para más contenido emocionante sobre viajes y turismo. Explora el mundo con nosotros y descubre la magia de lugares como Falan. Nos vemos en el próximo video.